www. expert admininerator.com ¿Boofie? Mmmmm. ¿Bofie? ¿Bofie? ¿Eres tu? ¡Persona! Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué haces así? Oh, estaba meditando, tú no meditas. Sí. ¿No? Sí. Oh, así yo estaba meditando acá. ¿Ustedes también meditan? Oh, sí. ¿Quién les enseñó? Allá en nuestro planeta, Marps, todos meditamos. Qué suave. Así es. Te ayuda, te relaja y hace que te encrezcan todos tus poderes. ¿Que te encrezcan? Sí. Te hacen... Qué poderosos se vuelven entonces. Oh, sí. Nomás que después te duele como la garganta así. ¿Miren? ¿Tanta flemita? Sí. ¿Y por qué no habías venido? Oh, estaba yo muy ocupada, plaseando por todos lados, planeta. Conociendo, ya sabes. ¿Y qué lugares conociste ahora? Oh, ¿sabes qué? Fui a una cosa que le dicen bar. ¿Bar? Bar. Oh. Estaban muchas gentes, muchas personas allí. Ah, perdón. Estaban muchas personas, conocí algunas, y me dijeron, hey, hey, nosotros te vimos una vez. Y yo dije, wow, es la persona que me graba. Sí. Y me dijo, hey, mándame saludos. Yo le dije, bueno. Así que, voy a mandar un saludo a una persona que se llama... Oh, Carolina Pasteles. ¿Pasteles? Es que ella hace Pasteles. Oh, y oh, pero no sé apellidas, sí. No lo sé, pero se llama Carolina Pasteles. Ah, ok. Ajá. Y otra que tiene sonidos cuando abre la boca y dice que canta. Oh, sí. Ajá. ¿Canta bonito? Canta bonito, canta una canción que se llama Ale Yula, Ale Yula, Ale Yula, así. Oye, ¿cómo es ella? ¿Cómo es? Es una persona, tiene ojos, y tiene pelos muy diferentes. Tienes, tiene pelos redondos. ¿Oh, sí? Tiene pelos muy redondos, muchos en su cráneo. Sí. Ay, yo le quiero mandar un saludo, se llama Concepción. ¿Concepción? Concepción Mígenes. ¿Mígenes? Sí. ¿No la conoces? No, no conozco a nadie, sí. No, es una persona. Ok. Sí, ya, ya le mandé muchos saludos. Oh, y ¿sabes qué? ¿Qué? Nos sacamos algo que dice la persona. Hey. Oh, y, ah, me dijeron, hey, es quédate así, quédate así. Y yo dije, ¿qué quiere, qué quiere? Y todos se quedaron así, como quietos, y dijeron así. Y sabes que una cosa que dijeron, vamos a tomar unas fotos. ¿Sí? Sí, y me tomaron una foto. ¿Con ella? Con todas, todas son muy amables personas. Sí, qué bueno que te gusten todas las personas de este planeta. Ajá, y mira, te traje la foto para que tú me la veas. De verdad, a verla. Ah, toma. Oh, mira, sí la conozco. Sí, se llama Concepción Jiménez. Oh. No, es como tú dijiste. ¿Cómo dijiste? Concepción Vigenes. No, esa cosa, no, no, así no se llama. Ay, tú no sabes pronunciar. Estás mal. Concepción Jiménez. No sé, tú hablas mal, persona. Pobrecito. Siento lástima. De veras. Oye, fíjate que, qué bueno que viniste porque aquí me dejaron unas preguntas. Me gustan las preguntas. ¿Oh, sí? Sí. Mira, me dijeron que te preguntara cómo se visten ahí en tu planeta. Oh, en mi planeta no nos vestimos. ¿Entonces? Ay, no estás preparado. Ok. Oye, y que si, ¿por qué siempre estás tan abrigadita? ¿Estás haciendo mucho frío siempre en tu cuerpo o qué? Es que en este planeta no están preparados. Mira, ay. ¿Qué pasó? Persona. Nosotros no tenemos cuerpos físicos como ustedes. Con piel. Oye, ¿y qué música les gusta? Oh. ¿No te interesó? Con piel. Sí. Mira, es que hay muchas habladurías, que si como soy, que si qué. La próxima semana te voy a traer una foto, es una exclusiva para ti persona. ¿El cuerpo entero? ¿El cuerpo entero? Sí. Ok. Perfecto. Parece magnífico. Y la música, a ver, platícame de la música. A mí me gusta toda la música. Habían unas personas de este planeta que mandaron música para allá, para el universo. En los planetas 555 punto raya X, lo logramos oír, y nos gustó, se parecen a la nuestra. Oye, ¿y no pueden, no puedes llevar humanos a vivir para allá donde vives tú? Humanos, ¿de aquí para allá? No, pues, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no? No están preparados, porque nosotros como no tenemos piel, cuerpo, como ustedes, ustedes son como caparazones, esa cosa. Ya verás, ya verás, no estás preparada. Oye, ¿y por qué te tardas tanto en venir? Ay, es que, como he conocido tantos lugares, me transporto de diferentes maneras ahora. ¿Para dónde fuiste ahora? Te dije que fui a un bar. ¿No te recuerdas que nosotros nos comimos nuestro planeta? ¿Ahorita? Sí, luego nos transportamos para los diferentes lugares. Por eso andan paseando por aquí, por allá, porque ya no tienen planeta. Sí, pero estamos conociendo, yo vine a este planeta a conocer, a ayudar. ¿Cuándo te guste uno, te vas a quedar a vivir ahí o qué? Hasta el momento me ha gustado vivir aquí. Estoy conociendo y quiero seguir conociendo. ¿Y qué te ha gustado más de acá? Más. A mí me ha gustado, me gusta mucho tu hogar, persona. ¿Sí? Se me hace muy acogedor. Oh, qué bueno. Puedo venir cuando quiera, ¿verdad? Sí. Sí, yo sé. A mí también me gusta mucho. Qué bueno. Ajá. Ay, yo quiero tener muchos amigos, que me dejen comentarios, que me sigan. Ay, yo quiero tener muchos amigos, y así más fuerte. Ah, no, esa canción no era. Es una canción de aquí, de la tierra esa. ¿Ya has aprendido varias cosas entonces, no? Oye, yo he estado mucho tiempo en muchos lugares. Sí. Es una persona que cantaba una canción así. Quiero tener sus amigos. Yo también. ¿Cómo se llama él? ¿Quién? El que canta esa canción. Persona. ¿Persona? Ah, ¿verdad que para ti todos se llaman personas? La mayoría son personas. Oye, a ver si para la próxima te traigo un niño o una niña. ¿De dónde lo vas a sacar? Pues ya veré. ¿Tú los fabricas? No. ¿Por qué? Porque no, aquí no se fabrican, yo no fabrico. ¿No fabricas cosas? Las personas, el amor que sienten entre sí, entonces de ahí nace un niño. ¿Nacen niños? Uh-huh. Oh. ¿Y cómo se los comen? No se los comen. ¿Por qué? Que no. Oh, está bien. Los niños no se comen. ¿Cómo no? No. Oh. Persona, ya me voy. ¿Ya te vas? Ya. Ok, pues. Pórtate bien, sigue haciendo cosas, pórtate bien. Te ganaste ahora. Y sigue haciendo muchas cosas. Ok, pues tú también. Ya. Cuídate mucho. Ya, me voy a no le transportar. Ok. ¿No es gasolina o qué? ¿Por qué? Porque está muy despacio elevándote. Ay. Allí voy otra vez. Adiós. 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 Gracias.